Esta canción va dedicada pa ti chanito Papi, tiene que haber un poquito más de ánimo, ¿ok? Dale, güey Un poquito más de fuerza Dale Dale, vamos allá Esta canción va dedicada pa ti Papi, lo que pasa es que... Oye, es como si no hubieras comido Le estoy dando, mardito No tiene fuerza No Dale de nuevo, dale, vamos allá Dale, güey Como aquel día que me cantaste en el carro, ¿te acuerdas? Así mismo tienes que meterle ahora, ¿está bien? Yeah Ya me la cagué Vamos de nuevo, papi Vamos de nuevo Yeah Esta canción va dedicada pa ti chanita No Vamos de nuevo De nuevo Un poquito más de fuerza Otra vez No Vamos De nuevo No Otra vez No 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 Mardito Ah No 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 Gracias.